¡Hola! Soy Esquivo y el día de hoy les voy a presentar el juego Ray Juster Round de Arcade. Les voy a hablar un poco del juego. Evoga fue una compañía de México que trabajó junto con Noise Factory y otra compañía, Playmore creo, y trabajaron juntos haciendo este juego. Los de BOGA hicieron el diseño de personaje y los japoneses lo redibujaron ahí para hacerlo más estilizado. Lo que tiene este juego que está bueno son los TAGs. Está bueno. Es una innovación, o sea, el Tekken TAG ya había salido pero el TAG en 2D estaba bastante bueno. Arrancamos. En el año 2002 hay BOGA Playmore. Si quieren me dejo to play, se lo dejo a un gacho. Tiene 4 botones. Y patada, piñas. Tiene tipo para ver como en la SNK. Y después muestra cómo hacer los cambios y ese cosa se llama First Impact. Que es para hacer combo. Cuando vos apretas las dos fuertes y le pegas, tenés que seguir una combinación que te la muestra con letra azul. Y si las completas, después podés seguir haciendo combos y cosas así. Ahí está el Surrender con los 4 botones. Y bueno, para arrancar. Estos más acá están buenos. A mí me gustan estos dos. Estos dos. Estos dos. Estos dos. Y está ahí más o menos por ahí. Pero para no elegir Ryu Ken siempre, voy a agarrar y elegir a Pepe. Pepe. Pepe de Apopa. Nombres originales. Bueno, hay una iglesia ahí. La amiguita demoniada y el cura rompecú. ¿Listo para la taisha? Digo taisha porque soy japonés y no soy paliza Arrancamos Eso que está en los lados Son unas paredes que están en casi todas las fases Es una fase que es tipo disco y es un estadio Es un ring así de museo Y lo que sirven es para rebotar y hace tiempo medio totafrita A ver yo lo muestro Con los botones es muy fuerte Haces un movimiento que es el Bruce Impact Y cuando está Duken Y el de cambio Hace una corrida Que sirve para combinar con el otro Para tener un super de equipo Bueno Me voy a trucar ahora el Bruce Impact Si es que me dejan Bueno Claro Se puede apreciar este juego Es la música que está buena Las músicas están hechas por Noise Factory Y la parte del Spriteado también El diseño del personaje está hecho por el Boba A ver Voy a dejar que haga más dos pasos A ver si me dejan Vamos a hacer sin pa' caí Ahí va Ahí está abajo la secuencia Y ahí puede combinar con otras cosas Por ejemplo el super Ahora le voy a mostrar el super de equipo con cambio Creo que requiere más level así que estamos poniendo a cobrar Si no se le voy a mostrar la otra ronda Si no se le voy a mostrar la otra ronda Es cambio ahí Lo que se hace con los dos ¡Arriba! Oh la bella Bueno ahí va Con los dos Y después de hacer lo mismo En un momento exacto Bueno ahí no me sale Pero si la haces en un momento exacto Haces super de equipo Cuando no estás Cuando no elegiste el equipo Y haces la combinación Haces uno normal así Por defecto Por defecto Ahí va la primera batalla Es un round pero es un round tag Es la fase 2 Esta es la fase de Baby Pupa Ahí va ¡Listo para la batalla! ¡Woo! Ahora lo vemos como de pared Bueno los poderes con este loco son Oriu tiene pata Fawken para 3 piñas Y en el aire Fawken para 3 pata Tienen un super Que es con el tipo super de Ryu con piñas Hasta este Te lo voy a hacer con fuerte con Baby Con fuerte hace level 2 Ahora le muestro un paso con cambio El El Space Impact Lo podes hacer con cambio tab Lo cual esta bastante bueno Me dejan solo Luego se lo muestro Dale va a ser que se lo ejecutaba Porque estaba medio zarpado Ese es el counter cuando te cubrís y se hace con el Chris Impa A ver... Ahí se regaló... Ah no... D, 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 D Ahí tienen el combo de equipo Esto es bastante destructivo Le va a ver que esta a ser un combo Chris Impa con Robote en pared Ahí se me sale... Ahí se me sale... ¿Va a ser? No... Les voy a mostrar como de él que así varios manajos Ahí choco contra la pared, lo levanto Y ahí está como te dejo Y ahí está como te dejo Pero ese no entra... No sé si... Este es el otro O... No... No entra puede saltar Si te dejo... Es Chris Impa... Lo puede hacer saltando o desde el piso Si lo haces desde el piso es otra combinación Ahí terminó Ahí terminó Voy a tratar de terminar este round rápido Bueno, el mío tiene dificultad bastante importante O sea, son unos bichos de mierda que no quieren morir Bueno, vamos a hacer de la... No... Voy a hacer un Surrender ahí para... Si haces Surrender te regalan barra de poder Te agarra el Super ahí abajo Bueno... Vamos Pepe, no se rinda, eh Vamos arriba No, Pepe copiado ¿Qué me estás compiando los poderes? No... Bueno, está... Vamos a estar automagago...